3, 4... Ah, disculpa, tengo una cita con el Dr. Anastasio. Ey, ¿qué tal? ¿Bienes a tu examen de próstata? Sí, es... Ah, caray. Ah, no te preocupes, no es nada. Eh, ¿te puedes bajar los pantalones y ponerte en la mesa? Ok. Ok, ahí voy adentro en una, dos... Ah, ahí está. Oye, es que me imagino... Me imagino cuando nos toque hacer eso y... Vamos a checar, ey, ey, no te muevas, no te muevas. Ok, tranquilo, yo estoy che... Ey. No te muevas, ok. Tranquilo. ¿Cómo? Todo estará bien conmigo, tú tranquilo, esto es rápido. Esto es rápido, no te preocupes. No va a doler, te lo juro. Ah, no, pues de una vez, ¿para qué me esperan los 40? Pues de una vez agendo cita mañana. No, loco, o sea, si son las citas con el doctor, pues de una vez.